¿Alguna vez te has preguntado qué es un embarazo ectópico? Pues aquí te lo explico. El embarazo ectópico se va a producir cuando un óvulo es fecundado y se implanta y crece fuera de la cavidad uterina. El embarazo ectópico se va a producir con mayor frecuencia en las trompas de falopio. Se puede dar en otras zonas del cuerpo. Te preguntarás cuáles son los síntomas que una paciente puede sentir cuando tiene un embarazo ectópico. Pues las mujeres que están en un comienzo de un embarazo ectópico es posible que no muestre ningún síntoma al comienzo. Pero sí van a presentar síntomas de una embarazada como la ausencia de la menstruación, sensibilidad en los senos y náuseas. A medida que el óvulo va creciendo dentro de la trompa de falopio que es la zona más común y el lugar no es adecuado para que se desarrolle normalmente el óvulo los signos y los síntomas se van haciendo un poco más notorios. Los primeros signos de advertencia son ligero sangrado vaginal, dolor pélvico y si la sangre se va acumulando en la trompa de falopio y se filtra a otros lados es posible que la paciente sienta dolor en el hombro y también puede presentar la urgencia de realizar una deposición. Estos son signos de advertencia que indica que debes ir al médico para ver qué es lo que está sucediendo y si se trata de un embarazo ectópico tratarlo inmediatamente. Porque si el óvulo sigue creciendo en la trompa de falopio esto puede causar una ruptura provocando un intenso sangrado lo que te puede llevar a pérdida de la conciencia a un shock y incluso a la muerte. Si te gustó este contenido no olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.